¿Qué pasa, meña? ¿Qué pasa, meña? Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa, licuadictos? En primer lugar, perdón, llevo un año sin subir nada en YouTube, o sea... Si no os habéis enterado de todo lo que ha pasado durante este año, aparte de que, bueno, pues me he dejado paella, me he dejado bigote, me he dejado de todo, he ido a mil eventos, ha pasado de todo en un año. En primer lugar, perdón, porque, bueno, el chaval que me ayudaba a editar mis vídeos, porque yo no tengo tiempo, con mis dos curros, estoy a tope, el chaval que me ayudaba a editar los vídeos, se echó novia, desapareció en combate, se borrió el Facebook, se borró el Instagram, desapareció el pudo combate, ¿me entendéis? Entonces, pues bueno, tenía muchísimos vídeos grabados para subirlo todo por aquí, por YouTube, pero hace un mes perdí mi móvil, porque, como ya sabéis, tengo ahí la filosofía low cost. Perdonad que no grabe más abajo, pero es que me acabo de luchar y estoy en bolas aún, pasándome por mi casa. Pues eso, tenía un montón de vídeos grabados para subir, perdí el móvil, lo he perdido todo, porque, claro, como cuando robaron la información que salieron por ahí las tetas de la Kim Kardashian y el coño de la Britney Spears y tal cual, cogí y dije, es que esto de tener las fotos en la nube, ¿para qué? ¿Van a desaparecer? O sea, te la puede piratear eso ahí un niño rata de 14 años. Entonces, cogí y dije, pues va a ser que no, no hago nada. Entonces, nunca había perdido el móvil, perdí el móvil y he perdido todos los vídeos, todas las fotos, lo he perdido absolutamente todo. Pero no pasa nada, ¿por qué? Porque el fin de semana pasado, ah, perdona, hubo la OSD. Para los que no sabéis lo que es la OSD, es el Open Slalom Drift, es el campeonato de drifting que hay en España, que lo monta Group Speed y, bueno, pues la organización de Group Speed se puso en contacto conmigo a través de Instagram, que los lo voy a dejar, no, es arroba motor de busports, más fácil imposible, pues se puso en contacto conmigo y me dijeron, oye, Leco, ¿por qué no vives al circuito de Campadro a liarla un poco y tal? Y, adivinar, ¿qué hice? Fuimos a Campadro. ¿Y sabéis qué pasó? La ligamos parda. Entonces, perdón otra vez, un coleguita, Carlos BZ, que os dejaré en la descripción su Instagram para que lo sigáis, me ha dicho, Tío Leco, ¿por qué no te vienes a mi casa? Que grabé un montón de cosas y tengo un colega que grabó con el dron, que también dejaré el enlace en la descripción de los chabalicos que se curraron ahí y que eso parecía una carrera de drones. Fue espectacular. Entonces, pues nada, me voy a mi casa, me voy a mi casa, me voy a su casa a ver lo que ha hecho, porque, bueno, el chaval es así, lo hace rollo mater y tal, lo de los vídeos y tal, y me ha dicho, tengo aquí un vídeo guardado y grabado sobre el fin de semana en Campadro del OSD. Así que, chavales, nos vamos para casa de Carlitos a ver qué ha hecho, a ver qué ha preparado, a ver qué ha hecho todo, y si todo sale bien, pues esta será la intro del vídeo. Así que, nos vamos a casa de Carlos. ¡Yeah! ¡Pish! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!